Bueno, hola a todos de nuevo. Bienvenidos a este nuevo vídeo perteneciente al curso de introducción a la investigación de los accidentes de tráfico. Hoy vamos a hablar de los diferentes puntos por los que pasa el accidente, es decir, lo que es la evolución del accidente. Se habla de fases, se habla de áreas. Vamos a definir en primer lugar una serie de puntos por los cuales pasa el vehículo antes de sufrir el accidente y durante. Vamos a definirlo primero y ahora lo veremos en una imagen. En primer lugar, el punto de percepción posible. Es el punto en el cual el conductor es capaz de ver, digamos, un problema. El punto de percepción real es el punto en el cual realmente la ve. Lo vamos a ver ahora en un esquema mucho más claro, no os preocupéis. El punto de decisión es el punto en el cual el conductor decide qué maniobra realizar. A partir de ahí, pues, el cuerpo empieza a actuar para realizar esa maniobra, pero no se realiza hasta el punto clave. Una vez que se ha realizado esa maniobra, entramos en un punto de conflicto, que es cuando se produce la colisión generalmente. Y por último, el punto final, que es el punto en el que queda el vehículo. Quizá en esta imagen lo veamos más claro. Vamos en el vehículo verde, por ejemplo. En primer lugar, pues, llegaríamos al punto rojo en el cual, pues, es un punto de percepción posible. Podemos ver al coche azul, pero potencialmente lo podemos ver, pero por la circunstancia que sea, porque vamos mirando a otro sitio, vamos distraídos o sencillamente, pues, por la propia conducción, pues, no somos capaces de verlo. Lo vemos en el punto verde, que es el punto de percepción real. Es el punto en el cual nos hemos dado cuenta de ese coche. A partir de ahí, pues, empezamos a pensar, a maquinar una solución y tomamos una decisión. Es el punto de decisión. El punto de decisión viene seguido del punto clave. Es decir, en el punto de decisión yo decido pisar el freno o dar un volantazo, pero no lo hago instantáneamente. Tardo un tiempo, ¿no? Y estaríamos llegando al punto clave. Posteriormente, pues, estaríamos en el punto de conflicto, que sería el punto en el cual, pues, colisionaríamos. Y el punto final, que sería después de la colisión, en el momento en el que han quedado los coches, pues, tras ese impacto, ¿no? Dentro de, teniendo en cuenta estos puntos, pues, hay una serie de fases. Entonces, en primer lugar, la fase de percepción, que va del punto de percepción posible al punto de decisión. Es decir, y esa fase va a ser más ancha o menos ancha en función de una serie de características. Si yo voy, si el conductor va muy despistado, pues, pues, ese espacio, esa fase va a ser mayor. Si el conductor no está en plenas facultades, esa, tardará más tiempo en decidir, ¿no? Después tenemos la fase de decisión, que eso va a depender mucho de la habilidad del conductor. Y luego la fase del conflicto, que acaba, pues, en ese punto final, ¿no? Esas serían las tres fases del accidente que tener en cuenta, que aspectos como la velocidad influyen mucho en que, cuando hablamos de fases, hablamos, digamos, de un tiempo, pero la velocidad hace que en ese tiempo se recorra más o menos distancia, ¿no? En función de mayor velocidad, pues, vamos a requerir más espacio para realizar cualquier maniobra, ya sea de frenado, ya sea una maniobra evasiva, etc. Bueno, todo este contenido lo tenemos desarrollado en los apuntes del tema, ¿no? Hablamos de tiempo de reacción. El tiempo de reacción, bueno, pues, oscila en función de unos conductores a otros, en función de la situación, pero principalmente, pues, el tiempo se consume, pues, en primer lugar, pues, los ojos tienen que percibir el estímulo, ese estímulo se pasa al cerebro, el cerebro marca una serie de actuaciones que son transmitidas por los nervios, y al final, estos, llega la orden a los músculos para que realicen ese movimiento, con lo cual es un tiempo muy corto, pero es un tiempo en el cual, pues, todo nuestro cuerpo, pues, está trabajando. Hablábamos de fases, en los apuntes lo veréis también, que se habla de áreas y muchas veces, pues, nos puede inducir a error. Fase, digamos, se puede tomar como algo, digamos, más temporal. Área de percepción, por ejemplo, pues, sería toda el área en el momento que somos capaces del punto de percepción posible hasta el último punto final, pues, estaríamos dentro del área de percepción, porque durante todo el tiempo vamos a estar percibiendo. No así la decisión, la decisión empieza en el punto de decisión, acaba el final. Aunque hemos hablado de una serie de puntos y una serie de fases, y una serie, sobre todo, puntos y fases, pues, estos puntos y fases se están dando en todo el ciclo del accidente. O sea, no solo decidimos una vez. Podemos, en un accidente, pues, tomar unas dos decisiones, o darnos cuenta realmente de dos aspectos. Primero de un coche, luego de un peatón. Es decir, es una serie de puntos y fases que se repiten. Y, en tercer lugar, pues, esa área de conflicto, que es en el momento que ya se ha tomado la decisión y se produce el impacto y acabaría, digamos, en la posición final. La implicación de los factores antes, durante y después del choque se recogió en, bueno, pues, es la famosa matriz de Haddon que hablaba de, bueno, las diferentes fases, antes del choque, durante el choque y después del choque, qué factores dentro del factor humano influyen dentro del factor vehículo y dentro del factor entorno ambiental, ¿no? Por ejemplo, pues, antes del impacto, pues, la actitud del conductor es importante. Los elementos de seguridad activa tienen que haber trabajado dentro del vehículo para minimizar el riesgo. Dentro del factor ambiental, pues, del entorno, pues, un diseño seguro, un trazado seguro puede evitar un accidente. Sería, digamos, seguridad activa durante el choque todos los elementos de seguridad pasiva y después del choque todos los elementos de asistencia y preservación de la vida. Bueno, y dentro de las implicaciones de factores, de los factores, tanto la vía como el vehículo como el factor humano, bueno, pues, dentro de la vía en los diferentes capítulos se desarrollan aspectos relacionados con la intensidad del tráfico, el trazado, el estado del pavimento, son aspectos que influyen, que están implicados en la producción o no del accidente. Por ejemplo, pues, un enlace peligroso, un pavimento en mal estado. Dentro, estos son un par de gráficas que tenemos en los apuntes que hablan de cómo aumenta la probabilidad de sufrir, digamos, un accidente en función del, no se ve muy bien, los apuntes lo veréis mejor, en función del consumo de alcohol y en función de la velocidad a la que se circula. Vemos cómo aumenta exponencialmente la probabilidad de sufrir un accidente con el consumo de alcohol, muy similar al de la velocidad. También, como aumentando, fijaros, por ejemplo, pues, en tan solo un 10% la velocidad media, cómo aumentan la probabilidad de que se buscan accidentes mortales, accidentes con heridos graves o accidentes con heridos. Vemos cómo la línea roja es la que mayor pendiente tiene, que es aquella que se refiere a los accidentes mortales. Bueno, pues, existen muchas campañas y se está realizando, sobre todo en ciudades, la reducción de velocidad precisamente por esto. Disminuir 10 kilómetros de velocidad en una zona urbana es la diferencia entre que una persona, pues, en caso de sufrir un atropello, pues, salga con lesiones graves o incluso leves o que pueda incluso resultar a fallecer. Dentro del vehículo, los factores implicados, pues, son todos los elementos de seguridad activa y todos los elementos de seguridad pasiva, elementos de seguridad activa, como son estos que tenemos aquí, neumático, dirección, freno, suspensión, todos los elementos que van a poder evitar que se produzca un accidente en caso de, bueno, pues, de su buen funcionamiento. Posteriormente estarían los elementos de seguridad pasiva que entran a trabajar una vez que se ha producido el accidente. Y, por último, pues, el factor humano. ¿Qué se pide a un conductor? Un dominio del vehículo, un conocimiento de la normativa, recursos para poder solventar una serie de circunstancias según que se van dando en la conducción. Existe, digamos, una gráfica conocida, que es la gráfica de Blumenthal, que relaciona las capacidades del conductor con las exigencias del sistema. Un conductor tiene, digamos, una... está dispuesto, digamos, a asumir un riesgo en función de las exigencias del entorno, de la vía, del tráfico del vehículo y en función también de su capacidad. Cuando la capacidad del conductor merma o disminuye por cualquier circunstancia, por cansancio, por distracciones, por consumo de alcohol, etcétera, y el sistema, pues, requiere, digamos, una mayor exigencia es cuando se produce el accidente. Puede darse el caso de que las capacidades del conductor, bueno, pues, no sean las adecuadas, pero el sistema no sea exigente, en el sentido de que no hay tráfico, no es una zona peligrosa, entonces no se produce el accidente. Pero cuando se produce ese cruce de esas dos líneas, se va a producir. Puede darse el caso contrario, un conductor en plenas capacidades, pero que el sistema requiere mucha exigencia, mucho tráfico, a mucha velocidad, etcétera, y se produce el accidente. Bueno, pues, nada más en este capítulo y, bueno, pues, como os digo siempre, cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, no dudéis en hacerla a través de la plataforma. Venga, muchas gracias y hasta luego.